Ante el actual déficit de personal médico en Cuba, los sanadores o curanderos adquieren vigencia en la isla comunista. El siguiente es un informe de la agencia Dos Mundos. Para Martín Noticias. Los sanadores son individuos de quienes se asegura tienen habilidades para curar enfermedades. Ante la deficiencia que presenta el Sistema Nacional de Salud en la isla, los sanadores están siendo vistos por segmentos poblacionales como una alternativa cada vez más popular. De mismo modo en que existe una amplia gama de padecimientos que son atendidos por los sanadores, el método que emplea cada uno de ellos para lograrlo suele ser diferente. ¿Qué método usa usted para curar esto? Oración. Oración. Oración rociando agua. La iglesia tiene un servicio sacramental que se puede aplicar de forma pública o de forma privada. Cuando yo curo no queda marca y cuando se dan las curas en el hospital se queda marca porque ellos raspan y limpian. En el caso mío no, yo no toco las llagas, no las toco. No sanamos enfermedades, sanamos la mente del hombre y a través de la sanación, de lograr la armonía mental del paciente, lograr entonces que haya una relación armónica entre el alma y el cuerpo. A pesar de las diferencias antes resaltadas, todos coinciden en una cosa. La obra de sanación se hace a nombre de Dios exclusivamente. Señor Julio, ¿en nombre de qué usted cura a esta persona? De nuestro Señor Jesucristo. De la polidencia divina. No pocas veces los sanadores han sido acusados de charlatanes y oportunistas, por ello quisimos preguntar a los entrevistados si obtienen algún provecho por sus servicios. ¿Cobran ustedes algo por prestar estos servicios? Yo no te he cobrado jamás. Nunca. La gente me dice que si yo cobrara, tú vivieras en mucha ley.